¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Apáltate delante de esta multitud y de este pasto de la iglesia! ¡Suéltalo! ¡Apáltate! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Vete! ¡Vete, sataná! ¡Vete! 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 ¡SAL! 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 Ahora se toca a ti, my friend. ¡Suéltale! ¡Suéltale mi amigo! Envíe al viento, malditas. Sopla. Sopla sobre este territorio. Sopla sobre este lugar. Y toma el control, Señor, de las almas perdidas. Liberta a los endemoniados, Ana, tú el que te enfermo en esta noche. Liberta a los cautivos y a los oprimidos por Satanás. Libera a esta sociedad del sistema, libéralo de ellos mismos. ¡Sálvalo! ¡Sálvalo! Y liberta a los padres. En el de los mochizas, basta hablar a todo el mundo, sus manos de arriba, las dos manitas. Dele una adoración a Jesús por 50 segundos. Dígale en 50 segundos al Señor algo, dígase. Dígale, te amo Jesús, te adoro, mi amor, mi rey. Mi Salvador, mi Redentor, mi Cristo, mi Señor, mi Libertador. El cuerno de mi salvación, mi Rocafilme. El cuerno de Jacob. Mi acostar y mi libertad, mi mañana y mi atardecer. Dígase, dígase, dígale algo a Jesús. Porque sólo Jesús es digno y sólo Él es digno. Dígale algo por 50 segundos. Eso es. Con su manita bien alta, hacia arriba. Dele esa adoración de 50 segundos al avance. No hay nadie como Él, no hay nadie como tú, quien como tú, siempre tú. Siempre has sido tú, siempre serás tú. Tene la gloria a Él. Que ya esto entró, ya en la historia. Esto es algo... Tredimensional. Te amo, Jesús. Te amo, Nazareno. A la gloria, Jesús. Alabado a Él. Ahí. Bata la obra en tu manita de lado a lado. Bata la sí. Los que están detrás de mí también. Los que están detrás de la azotea. Batiéndola ahí. Qué lindo para que el Señor reciba esa alabanza. Reciba esa adoración. Reciba esa gratitud y ese agradecimiento de este pueblo. Esa humildad, esa sencillez, esa humillación. Esa entrega a Él. Padre, recibe toda la gloria. Y toda honra, Padre.